¿Qué es el gobierno de Haití? En este sentido, nuestro partido, el Partido Comunista de Venezuela, expresa la solidaridad con el pueblo de Haití y estaremos expresando de manera concreta nuestra solidaridad este próximo día jueves 28 de noviembre a las 10 de la mañana, donde se hará una concentración del Partido Comunista de Venezuela, de la Juventud Comunista de Venezuela, de los frentes políticos de masa, frente a la Embajada de Haití en Caracas, para repudiar, rechazar, condenar las acciones criminales del gobierno de Haití contra el pueblo haitiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!